Cumplir con los objetivos de la reforma tributaria que destina recursos nuevos para la educación pública en las regiones procedentes del IVA social, el 40% del impuesto de renta y del recaudo del impuesto a las cooperativas es el llamado que hacen desde las universidades públicas del país Así lo confirmó Edgar Varela, rector de la Universidad del Valle Aspiraríamos a que unos 600 mil millones de pesos en cifras redondas en el 2018 le estén ingresando a las universidades y que eso sea permanente y que eso se pueda garantizar Desde las universidades públicas del país se impulsará una ley que reglamente y garantice la financiación de la educación No hay manera de garantizarlo si no presentamos un proyecto de ley que reglamente la financiación que está definida en términos más gruesos en la reforma tributaria También se busca que el programa Ser Pilo Paga tenga un impacto más positivo en las universidades públicas ya que el 83% del programa se destina para matrículas en universidades privadas ¿Qué es lo que le hemos pedido al gobierno en cabeza del presidente Santos? Que si Ser Pilo Paga va a continuar, la mitad de los recursos aproximadamente vayan para lo privado y la mitad para lo público Los rectores de todas las universidades públicas del país firmaron una carta donde le reiteraron todas estas solicitudes a los ministerios de Educación y Hacienda ¡Gracias! ¡Gracias!